Hoy, un capítulo donde descubriremos la verdad. No intentes hacerle nada a Enrique, porque yo mismo te encuentro y te mato, desgraciado. Tu hijo ya está condenado. Si quieres culpar a alguien, culpa Gonzalo Arpón. No me mate. ¡No, mi hermano! ¡No, mi hermano! ¡No, mi hermano! ¡No, mi hermano! ¡Fuera de este maldito asesino! ¡Tú eres R! ¿Estás preparado para saber quién es R? Fanaticada. De lunes a viernes, después de Doña Bella. Solo por TC.